Nosotros vamos a diario al gimnasio del total, a diario yo pago 15 pesos entonces me va a salir más caro pagar este accionamiento que la membresía que pago en el gimnasio ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien yo me encuentro bien contento, bien feliz, bien emocionado porque el día de hoy estamos en un nuevo video nos encontramos en el centro comercial Las Misiones porque el día de hoy hablaremos de un tema súper controversial ¿Cuál es el cobro de los estacionamientos? Solo apenas el año pasado todo estaba súper tranquilo, todo era paz ninguno de los estacionamientos en la ciudad cobraban hasta hace poquito algunos estacionamientos, algunos centros comerciales se empezaron a revelar y exigieron que se volviera a cobrar en sus estacionamientos entre ellos se encuentra el centro comercial, el famoso centro comercial Las Misiones y el único que ha logrado su objetivo Bueno, como era de esperarse la gente, se empezó a enojar, comenzaron las protestas porque aparte de que sabían que iban a gastar en el centro comercial también tenían que preocuparse ahora por gastar en el estacionamiento Sí, claro, venimos a pedir a nuestras autoridades que ya basta basta del cobro de estacionamiento en Misiones si esto sigue así, todas las plazas en la ciudad nos van a empezar a cobrar antes nos quedábamos a los bancos, a las tiendas, a los servicios que hay ahí en la plaza ya no, todos salimos inmediatamente tenemos un contrato que no podemos cancelar porque hay una penalización nosotros vamos a diario al gimnasio del total a diario, yo pago 15 pesos entonces me va a salir más caro pagar el estacionamiento que la membresía que paga el gimnasio y bueno, para que me explicaran un poquito más sobre este tema pude contactar al licenciado Maclovio Murillo Chávez quien es el secretario del ayuntamiento, el encargado del ayuntamiento para que me explicara un poquito más sobre este tema con peras y manzanas y esto fue lo que nos dijo el Centro Comercial Misiones pues es una empresa privada no es del gobierno los que somos dueños de una casa o de un lugar pues tenemos derecho a hacer lo que queramos con él el gobierno no puede obligarlos por ejemplo, si una persona es dueño de una casa no puede decirle que haga con ella y si él la quiere rentar el gobierno no le puede obligar a que no cobre por el arrendamiento porque pues es su propiedad privada ocurre lo mismo más o menos con el tema del estacionamiento ahí es una propiedad privada y los dueños tienen el derecho de cobrar estacionamiento se obtuvo una sentencia favorable a la sociedad en general se consideró que era correcto el obligar a los dueños de plazas comerciales a no cobrar y esa ha sido la idea del presidente Cavada de no cobrar sin embargo, aquí viene lo interesante contra esa sentencia que dictó un juez federal la parte quejosa presentó un recurso de revisión ante un órgano superior que es un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación y toman decisiones en forma colegiada ya sea por mayoría de votos o por unanimidad esos tres magistrados federales decidieron que la sentencia del juez que nos había beneficiado era incorrecta y concedió el amparo contra esa ya no podemos hacer absolutamente nada por esa razón el Poder Judicial de la Federación nos obligó a cumplir con esa sentencia y bueno chicos, apenas ahorita vamos saliendo de las oficinas municipales y bueno, en pocas palabras la verdad lo que yo entendí de lo que nos explicó respecto al cobro del estacionamiento y emisiones fue lo siguiente la ciudad del presidente logró que los centros comerciales no cobraran el estacionamiento después, algunos centros comerciales apelaron esto y entre ellos estaban Misiones pues ellos alegaron que son una propiedad privada y están en todo su derecho de cobrar a pesar de la intención de la ciudad de no cobrar ya no pudieron lograrlo ya que el poder gubernamental contra el que están peleando esto pues es más grande que el poder que tienen ellos que yo entendí es que se hizo lo posible porque no se cobraran los estacionamientos pero a pesar de todo esto pues Misiones, quienes alegan que son una propiedad privada ellos dijeron ¿saben qué? nosotros tenemos estamos en todo nuestro derecho de cobrar el estacionamiento y lo vamos a hacer a pesar de que ustedes no quieren y eso fue lo que está sucediendo ahorita perfecto chicos y bueno, ustedes tienen la última palabra yo aquí solamente les di las dos caras de la moneda lo que sucedió y bueno, las personas obviamente también enojadas las dos caras de la moneda ustedes tienen la última palabra ¿qué es lo que va a suceder? si deciden venir si no deciden venir si aceptan esto de que sigan pagando el estacionamiento si no lo van a aceptar y ya no van a venir a disfrutar del centro comercial las misiones porque lamentablemente es uno de los más grandes que tenemos aquí en la ciudad y de los únicos en su clase entonces aparte de los comentarios los espero para que ustedes me puedan decir qué es lo que piensan ojalá que esto de verdad pueda llegar a un acuerdo por parte del centro comercial la ciudad por el bien común de los cuarenses ahí lo tienen chicos recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales les mando un beso un abrazo sigan a Lalo Rivers en sus redes sociales también por favor cuídense mucho y nos vemos en un próximo video bye bye